No vamos a ir, venimos engañados pero contentos de estar aquí, es el nuevo rito, música de pop de salud y felicidades, pues amigos y grandes amigos, canción dedicada a mi amiga La Chula 100% RK, a todos los americanistas, armas de cambio de manera en la cabina, eso se llama, la niña en la nueva edad, pura música, 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 pura música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!